Eres una brújula sin rumbo, un reloj sin manecillas, una Biblia sin Jesús. Calles las conoces metro a metro, y bajo ese pavimento tienes la tumba y la cruz. El frío que molla tu altivez, tu religión es la indecencia, ha rendido tu alma de hiel, para que el mundo nada cuenta. Oro que engañaste a la que adoré, que es aunque sus besos lloren, una lámpara sin luz. Música El frío que molla tu altivez, tu religión es la indecencia, ha rendido tu alma de hiel, para que el mundo nada cuenta. Oro que engañaste a la que adoré, que es aunque sus besos lloren, una lámpara sin luz. Una lámpara sin luz, una lámpara sin luz. Música 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 Música